Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, más flow, más flow, ellos creí que yo sabían de ti, Luni, fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorks. Oye, me interesa, son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, o el chico, y más payaqueo que no es loqui, este caballo no corre con Yoki, baila los hienas, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sales, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata ganas, pa' que vaciles mi carchanchana, con Lunitun, tú y los otros mamás, pa' todas las choris en los New Yorks, pa' los maleantes en las prisiones. Me interesa, son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, dice, me interesa, son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, me interesa, son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, en selección, quiere cogepón, con el hijo de puta en el micrófono, estate quieto, cora, vine a fanbillao, no te duermas de ese lao, mamao. En el mismo sandungueo yo te parto, ya que siento que yo soy el que reparto el bacalao, a mí me gusta afeitao, sin espina y a par de veces me hojao, ten cuidado, bote negro está probao, desde que salí no han parao, se han emandao, nos han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, tocan de bravo y son dos cagao, sandungueao, llenao y ardeao, de Puerto Rico pa' to' los lao, en el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, en el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, en el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, en el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, en el saboreo, el más guapachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos, huachicoki, más bellaqueo que en el loki, este caballo no corre con yo, aquí baila los hielos, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, a normales, llegaron los generales, por más que trates aquí no te sale, con lo que traigo es la saranana, el tambumbo si no empata gana, pa' que vacile mi carchanchanana, con los ni tum tum los otros mama, pa' to' las choris en los tuyos, pa' los maleantes en las prisiones, en el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, en el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, oye, tengo Calderón, en la Vallarte, con los ni tum y noriega, más flow, más flow, oye, así que brega, vuelve la parcela nena, que lo que traigo es maicena, pa' todas esas choris en los Nueva York, de los mejores, oye, el de esas son baterías y reggaeton, que los demás los pone Calderón, morón, cabrón, oro, el de huevo en el micrófono, oye, con los ni tum y noriega, yo creí que yo sabía, que yo creí que yo sabía, andé claro.